¡Suscríbete al canal! 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 fue banda, ya olvídelo ya veremos qué pasa, ya veremos, dijo el ciego lo escucharemos, dijo el sordo lo tocaremos dijo el mejor ahí le paramos a los chistes y pues nada aquí ya comienzo con el sombrero de la galletosa fue un dibujo, la verdad, fue sencillo, rápido porque dije, no hay tiempo ya estamos en cuestiones de preparar la cena y ahorita si no lo edito hoy y ya mañana no va a poder ya no lo va a poder subir y me iba a sentir muy mal en el compromiso de las personas que realmente hicieron lo imposible por tener este dibujo, entonces pues por eso me animé y traté de hacerlo de la manera más rápida y sencilla y eficaz UGUGU ahí podemos ver, normalmente el personaje de Heidi es un poco más se ve un poco más así como que agresivo UGUGU, pero es que yo conozco a Heidi y no me da esa vibra esa intención, y me gusta como la hice ahí, se ve good entonces, pero así traté, es que este no es el dibujo original eso es lo que me sigue doliendo porque pues este no era el dibujo original, pero pues ya no había tiempo, entonces tuve que volver a empezar a hacer y como que aquí no me gustó tanto el resultado final, pero más sin embargo lo hice, básicamente la idea es que los personajes están metidos como en un disfraz, como las vaquitas de Lala cuando bailan algo así como que estuvieran así como en una como en un mameluco o algo así relacionado este, al personaje entonces ahí estaba haciendo eso estaba tratando de de hacer el personaje de la manera más sutil y más genial en el caso de que estaban como en una botarga tened en cuenta que el gorrito ese café es como si fuera como si fuera el gorro de de la galleta, ¿sabes? le iba a poner cara pero la neta ya me dio hueva como ping pong de de Shrek le pensaba poner la cara arriba al gorrito de con Heidi pero ya me dio hueva ya no tenía tiempo entonces estoy tratando de editarlo a lo más rápido McQueen que se pueda escuchao entonces si fue complicado si escuchan mi voz así es porque ya ya estoy harto verdad y seguimos dándole pero a pesar de eso pues traté de hacerlo lo más good posible por ejemplo hay que tocar chetona pero no fue mi intención si lo os juro entonces pues básicamente esa era la idea original o sea que estuvieran vestidos como un mameluco de galletas de jengibre y pues los pienso poner en un fondo de en Estados Unidos tienen la la tradición de hacer casas de jengibre que básicamente hornean galletas y arman una casa de galletas eso se me hace muy good entonces dije bueno vamos a intentarlo de esa manera creo que lo pienso nosotros somos mexicanos entonces creo que hubiera sido más gracioso si hubiera hecho las galletas de animalito en vez de las de jengibre creo que hubiera sido más efectivo más más god más este más god entonces en ese sentido entonces pues eso fue fue lo que fue pasando entonces por eso tiene así como unos cordones son como los cordones que siempre traen las sudaderas chamarras chaquetas jacket no sé cómo lo conozcan ustedes poleras no sé cómo lo conozcan pero pues a final de cuentas son agujetas cuerdas cordines entre otras cosas no y pues nada básicamente y me basé mucho en la galleta de Shrek jengibre no sé cómo lo conozcan en otros países o cosas así aquí se conoce como jengibre entonces pues así básicamente fue como yo yo hice el diseño y pues traté de meterle personalidad y pues ahí quedó no ahí quedó ya haciendo los últimos retoques que les digo literalmente lo hice cuchao 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 entonces pues por eso va quedando de esa manera y pues nada felices fiestas estamos a nada de hecho creo que no sé si si ya llegué o ya ya no pasé pero llegamos a las cien mil vistas y que para mí es como wow no sé qué decir cien mil vistas en el canal a lo mejor para muchos dicen eso no es nada pero para mí es el el 10% de las cosas que yo me imaginé que podría llegar a ser entonces aún no lo asimilo aún no lo creo porque es una gran cantidad de vistas para alguien que no hace un contenido constante y un contenido consumible no sé no sé alguien que no sé cómo explicarlo pero bueno también aclaro siempre aclaro esto en mis videos pero bueno regresa vivir en un puente te altera bueno antes que nada pues muchas gracias por ese apoyo es una meta que no sabía que tenía y que logré cien mil vistas papu cien mil vistas cien mil vistas monetización vaya que este año fue got entre otras muchas cosas en cuestión del canal creamos nuevos proyectos y estoy muy muy feliz fue un año muy 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 feliz para mí un año que que voy a recordar fue muy grato este año de alguna u otra manera y pues y pues ya eso es lo que iba a decir iba a decir otra cosa pero ni me acuerdo que era no eso pasa cuando empiezas a hablar a lo menso entonces pero bueno básicamente es eso amigos básicamente abajo de un puente entonces pues eso fue lo que fue pasando entonces pues nada esténse muy pues atentos del canal se vienen nuevas cosas se vienen cosillas entonces quedó quedó muy 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 genial entonces pues no sé qué más decir iba a decir algo creo que era algo importante pero ya no ya se me olvidó entonces pues nada qué más les puedo decir coman mucho recalentado más que nada no nada entonces pues 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 nada nada entonces pues suscríbanse al canal casi llegamos a los 4k también entonces pues estuve muy 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 feliz entonces pues nada vayan a apoyar a los creadores de contenido que están aquí proyectando esos dos dibujos y pues nada esténse atentos porque ya pronto regresaré a los sorpresa te dibujé normalitos entonces pues pueden ser épocas geniales épocas muy good muy 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 good entonces pues nada 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 más nada más nada más amigillos y pues ya ya duró mucho el video güey yo sigo hablando y hablando y trato de recordar qué les iba a decir pero al final de cuentas este sepago y si me acuerdo ya les voy a necesitar un letrerito de ah iba a decir esto ya para que no me den la culpa y pues nada pues ya ya vamos a darle ya ya está el dibujo como son los completos ahorita van a ver el efectazo que siempre le meto obviamente aclaro que los fueron los míos y aquí está nada más y nada menos que el dibujazo ah ya ya me acordé que les iba a decir les iba a decir que yo siempre aclaro que yo no yo considero que yo no sé dibujar eso simplemente son unos gravatillos unas cosillas por ahí para que pues no se vayan con la finta de que soy un artista yo considero que no me gusta dibujar sí pero no lo considero una pasión y tampoco considero que soy un gran artista en ese aspecto pero aquí nada más y nada menos que el dibujo de Heidi y la princesa porque es el personaje de Daniel Mier en una casita de galletas entonces espero que les haya gustado este video amigos de verdad cuídense mucho felices fiestas feliz navidad y recuerden que siempre hay un motivo para sonreír tomen ponche ponche rico rico ponche ponche navideño jo 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 nanananananananananananananananana nananananananananananana nananananana Desconozco por qué te volviste así, desconozco todo de ti Quererte mi peor error de esta historia de amor Mi guitarra que te enamoro está apoyada en un rincón A falta de tu calor, a falta de tu Y me rompe el corazón saber que ya no sonará al sol de nuestra tonta incursiva historia de amor No, 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 no